Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspician este programa. Ediciones Botella al Mar. Más de 70 años editando poesía argentina. Doctor Luis Agote 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax 4803-8246. E-mail edicionesbotellalmar.gmail.com. Búscanos en Facebook. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario, artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook. Instagram. Artísticavillalba.com.ar Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Instituto IADES. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Espacio I. Lugar Cultural. Directora. Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982. Planta Baja. Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi. Desde 1999. Difundiendo las artes visuales. El artista debe ser mezcla de niño, hombre y mujer. Lo dijo Ernesto Sábato. Y desde el hemisferio norte, la licenciada Graciela Cartofel hizo novedades. ¿Estás por ahí Graciela? Parecería muy cerca. ¿Me oyen bien? Esperá que no te oigo. Está muy bajito. A ver qué podemos hacer. Está mejor. Un poco más fuerte. A ver. A ver ahora. Yo di el máximo de volumen. A ver ustedes. No, ahora estamos bien. ¿Cómo estás Graciela? Bien, gracias. En un sábado muy caluroso para nosotros en Nueva York y un sábado frío en Buenos Aires. Absolutamente. Estamos en las antípodas del calor y el frío. Pero, ¿qué novedades nos vas a traer? Hoy vamos a hablar justamente de algo que tiene que ver con la naturaleza y la cultura. Sí. Está en este momento la exposición de Roberto Burle Marx en el New York Botanical Garden. Ajá. Es algo excepcional. Roberto Burle Marx, brasileño, nacido en 1909. Es un artista que no muchos han conocido. Sí. Es un brasileño dedicado con pasión a la naturaleza y a la cultura, arquitecto, paisajista. Y falleció en 1994 viviendo en Brasil, pero con expediciones por todo el país, también Ecuador y muchos otros lugares para encontrar toda esa vegetación que él fue descubriendo, cuidando y atesorando. Qué bueno. Su casa y en su casa de fin de semana. Sí. Era un placer encontrarlo y ver lo que había hecho con esos jardines interiores y en el exterior. Tuve oportunidad de verlo, de encontrarlo, de tratarlo varias veces en Brasil y merecida esta exposición que es homenaje y además coincide con toda esta preocupación ecológica que en el mundo entero tiene y no podemos olvidar. No debemos olvidar. Desde luego. Roberto Burle Marx, una imagen que ustedes tienen ahora en pantalla. Como se imaginan, era un personaje con una pasión verde. Claro. Como yo le decía y nos reíamos mucho. Sus jardines, entre otros, son los que realizó para Brasilia cuando se hizo la nueva ciudad capital, que se construyó fundamentalmente con los proyectos de Lucio Costa y Niemeyer. Él fue el tercero de los grandes personajes para construir Brasilia. Sí, estamos viendo. También ha hecho diseños para lugares como paseos de playa, tanto en río como en muchos otros sitios y ha realizado tapetes grabados, cantidad de dibujos y proyectos. En el jardín que tiene una parquización maravillosa, uno no deja de sorprenderse y maravillarse como esta especie de, en escalas, una sobre otra, uno junto a otra, la variedad de flores, la variedad de flores, de colores, de proporciones, brindan al público una exposición única. Qué bueno. Gracias a los diversos oficiantes, hay también conexión para poder escuchar la visita guiada directamente del celular de uno. Y la música que está grabada, incorporarla al celular e ir caminando y escuchando Ciudad Maravillosa, o deberíamos decir Ciudad Maravillosa. Fantástico. Los tapices que hay en la biblioteca donde hay dos pisos de exhibición cierran esta panorámica de un artista que tuvo hace unos tres años una exposición en el Jewish Museum de Nueva York, por supuesto, solo de obra en el interior de museo, y amerita ahora este encuentro entre interior y exterior. Único, recomendable y está hasta fin de septiembre para todos aquellos que tengan oportunidad de visitarla. Con esto, dejo sentado que Nueva York en verano tiene la programación de siempre, con algunas galerías que cierran o que atienden un día menos, pero al aire libre una explosión de proyectos. Ya no creo. Bueno. Y con esto nos despedimos hasta una próxima emisión. Nos despedimos y encantados todos de verte. Hasta la próxima. Saludos a los que están ahí en la radio que los veo muy atentos y audifonados. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, un placer estar con Graciela Cartofel. Bueno, entre olas polares, entre tejes políticos y una multitud de inauguraciones, pinceladas y otros condimentos, sigue firme a través de Radio Conexión Abierta. Nuestras vías de comunicación, el WhatsApp, 11-551-14370. Estamos en Facebook, arroba Pinceladas Cult en Twitter, en Instagram y el teléfono 4300-9470. Y muchos cariños para todos por internet. ¿Ya notaste cuándo será nuestro próximo viaje de diseño? Las visitas a centros y talleres de arte contemporáneo tendrán el plus del deleite con los paisajes de San Juan, Mendoza y Chile, atravesando con bus la cordillera, siempre con Fly Pass. Salimos el 14 de octubre. No te lo pierdas. Hoy se está inaugurando a las 19 horas, Minimal Post, Minimal y Conceptualismo, 60-70 en Fundación Proa. Bueno, menú especial en la mesa de hoy. La escultora Silvia Seltzer, Cristina Alonso, por todos conocida, pero ahora desde otro lugar. Y el fotógrafo Alberto Natán. ¿Y por qué digo que es una mesa muy especial? Después vamos a ver los detalles, pero en realidad tenemos algo en común en esta mesa. La libertad de criterios, de pensamientos y de creatividad. Y yo creo que eso es fundamental. Empezamos por Silvia, la psiquiatra, que de pronto divino artista. La psiquiatra venida a más. A más. Sí, yo creo, no sé si puedo enganchar con lo que te voy a decir, con el espíritu de la mesa, pero cuando tenía más o menos 55, 60 años, empecé a pensar, ¿y yo qué voy a hacer cuando sea grande? Y bueno, cuando sea grande decidí que yo quería seguir jugando o empezar a jugar. Y empezar a jugar creo que ahí está el punto de unión con la libertad que estás mencionando. Sí. Picoanalíticamente uno lo puede leer como despegarse de todas las ateaduras o los mastos, las cosas que deben ser o se deben hacer. Y poder liberar esa especie de niño o de criatura que tiene uno adentro, pero que hasta cierto momento de la vida no puede hacerlo. Y porque se debe a sus mayores. Porque no se lo permite, además. Exactamente. Y uno no se lo permite. Uno tiene que poder estar más allá de absolutamente el resto de lo que fue la vida para poder empezar a volver al inicio. Tal cual. Yo quería contarles a los oyentes, a los amigos, que estuve viendo tu muestra en Colección Alvear de Surbarán, que estás exponiendo junto a las obras magníficas de Jesús Marcos, que ya no está entre nosotros, lamentablemente. Pero me encontré con unas esculturas en donde se siente a la escultora, en este caso. Cómo estuvo modelando, cómo estuvo sintiendo la forma a través del modelado y cómo se estuvo volcando interiormente. Son animales, pero en realidad estos animales son abstracción de animales. Te escuchamos. Es que tuché. Tuché, absolutamente. Porque son abstracción de animales y son abstracción de mí misma. Yo creo que tomo un trozo de arcilla y a veces cierro los ojos, a veces no los cierro. Pero no voy hacia una forma en concreto. En concreto, voy hacia un sentir a través de la yema de los dedos, con la mirada, sin la mirada, con el olfato, sin el olfato. Me pasa, me puede dar un poco de vergüenza, pero me pasa a veces de acercar la cara tanto, tanto a la arcilla que termino modelando también con la cara. Por supuesto. Y después uno, uno soy yo, me doy uno o dos pasos hacia atrás y veo a ver, ¿y esto qué? Como dicen los chicos, ¿y esto qué? Y bueno, y esto es un ganso, o esto es un lo que sea. Entonces el animal en el fondo es una excusa para la sensualidad de tocar y de sentir, la libertad de armar sin planificar y el intento de poder crear simplificando formas, pero esto ya es más intelectualizado, formas geométricas que van configurando esta, vale la redundancia, esta figura. Tal cual. Me llama la atención porque tenés unas esculturas más bien chicas y de pronto en medio de la sala irrumpe una escultura gigantesca. Sí, es verdad, es como se siente uno, uno siempre se siente chiquitito, chiquitito o gigantesco. Y de repente crece. Y de repente crece. Y de repente crece o de repente cae. Yo creo que ese problema de la vida, mantener un equilibrio y poder sustentarse ahí, no sé si ya puedo sustentar, creo que me faltan unos 70 años más de vida. Por supuesto. Cuando sea grande. Cuando sea grande, gracias. Y ahora les vamos a contar, después volvemos, una historia que se generó una noche en el estudio de Alberto Natán. Alberto Natán hace muchos años que es fotógrafo, después nos va a contar otras actividades relacionadas con la fotografía. Y en ese momento nos encontramos Cristina Alonso, Alberto Natán y Estela Sidi. Y dijimos, a ver, ¿cómo armamos esta muestra que va a tener lugar ahora el 12 de julio? Que ya les vamos a dar los detalles. ¿Cómo armamos? Mira, primero agradecerte la oportunidad de ser la curadora de la muestra de los dos. Un lujo. Y realmente, bueno, a mí me encanta, y es como que yo siempre perseguí el tema de la familia y como intensificar los lazos de familia cuando son artistas. Ah, pero perdón, no les contamos. Somos marcas e hijos. Bueno, eso lo iba a decir, eso lo iba a decir, para que sepa el público. Entonces, hay un antecedente que yo tengo en una curaduría que hice familia de artistas. Sí. Que lo hice en el Centro Cultural Borges, donde junté y uní madre, hijo, hijo, o sea, bueno, los parentales, sobrino, tío, además, pero que había un lazo familiar. Y me pareció súper interesante. Pero para mí el desafío acá fue que la madre, este, la Sidi, es pintora, dibujante, utiliza todas las técnicas, había así por haber, y un fotógrafo. Porque nunca me pasó esto de unir dos lenguajes diferentes, pero tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, cómo surgió, que bueno, que me dieron la oportunidad, que nos encontramos, y dije, uy, ahora, ¿cómo hago? Porque fotografía para mí es un desafío. Comimos unas empanadas. Comimos unas empanadas ricas, sí, por supuesto, sí, estuvieron bárbaras. Y entonces, ahí dije, bueno, hay muchas etapas de Alberto que se diferencian, y bueno, teníamos que ver cuál, porque primero habíamos, en tu estudio, habíamos hecho una especie de síntesis, de qué podíamos elegir. Y las tuyas, que ya estaban más armadas, tus obras, que tenían que ver con una visión del hilo, del tejido, del ordimbre, de lo femenino, lo íntimo. Y por otro lado, Alberto, que en este caso es como que incluye obras que son diferentes dentro de su serie. Entonces, por ejemplo, la que está en el catálogo, primero voy a decir que la muestra se llama Macromé. Y después contamos cómo salió. Y contamos por qué. Es surrealista el título, surgió en un segundo. Y se llama Diálogos, porque en realidad las obras dialogan entre sí. Por ejemplo, bueno, vamos a decir que va a estar en Palermo H, la inauguración, el día 12 de julio a las 19 horas. Y cierra el 24 de julio de este mismo año, y los esperamos a todos en la inauguración, o durante la muestra. Honduras, 59, 29. Exacto, es más fácil, 59, 29. Honduras y qué, no sé. Y Humboldt, debe ser. No, es entre Arevalo y Ravignani. Ahí está, mejor. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo surge Macromé? Macromé surge, primero, porque bueno, vos, Estela, trabajas mucho el punto, el hilado, el tejido, la trama, la ordimbre. Y si vos me permitís, yo saco todas estas inspiraciones de un diccionario chiquito de bordados y macromés, que era de mi abuela. Claro. Y resulta que hace poco me enteré que macromé quiere decir nudos. Claro, son los nudos, vos como psiquiatra sabrías. No, 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 listo. Bueno, el psicólogo tal vez. O qué significan los nudos en realidad. Sí, bueno, no sabía yo qué significaban nudos, entonces toda sorprendida voy y les digo, ¿saben qué quiere decir nudos? Macromé. Y ahí empezamos a buscar el título de la muestra. ¿Y por qué se te ocurre? Bueno, se ocurrió, ocurrió porque macromé, bueno, que vino con el tema de la historia de tu abuela y la unión con el macromé, y por otro lado aparece macromé por lo macro. ¿Por qué? Porque en las dos visiones, tanto en la de Alberto como en la tuya, hay tomas muy de cerca, muy macros, muy de la naturaleza, en el caso de Alberto, muy del tejido, de la piel, de las transparencias, todo lo que pasa en la obra tuya. Entonces ahí surge macromé, que es un título surrealista, diría, porque es una palabra inventada. Inexistente, claro. Inexistente, entonces es surrealista, incluimos esto como algo nuevo, por eso nos gustó. Con empanada en la boca. Con empanada. Macromé, dijimos. A mí me encanta porque tiene ma, me, esa unión que estabas buscando de la madre, del hijo, de la cosa familiar. Qué raro. Eso de macro, eso de... Sí, 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 sí. Me encanta, me parece... Sí, aparte la visión de Estela es una visión, digamos, muy intimista, que tiene que ver con los nudos, con los hilos, con la piel, además se utiliza varias técnicas. Hay casi nada de color, poco color. En cambio, las obras de Alberto tienen mucho color y son muy fuertes. Algunas, no, está bien mezclada. Vamos a dejarlo hablar un poco. Bueno, quiero, pero después quiero mostrar esta. Sí, dale. Esta es para mostrarla porque me encanta, porque son los cactus y los hilos, que realmente parecen ser inspiración una de la otra. Pero mostrarla a la camarita. Sí, bueno, ¿dónde muestro? La camarita está ahí. Yo no. Y deben tener cuántos años de diferencia. La mía es del año 2008. Ahí está. ¿Tu obra de qué año es? No, actual. Son casi 10 años de diferencia. De diferencia, sí. Decime una cosa, acá nos olvidamos el parentesco. Sí, van a tratarse de Usima. Claro. ¿Cuántos años hace que estás en fotografía? Y empecé a los 16 y me estoy haciendo grande, como decías, ¿no? Yo tengo 58, así que bastantes años. Toda mi vida es fotografía. Y sobre todo vamos a destacar fotografía expresiva. Claro, ahí te la hice fácil, porque si yo te pongo a vos cosas de reportero gráfico, ¿cómo hacemos? Es otro mundo. Es otro mundo. Lo mío es metáfora. Lo mío es encontrar en la realidad lo que tengo adentro. Entonces, de esa manera, yo puedo, con esta cosa macro que vos decís, yo no trabajo técnicamente con macrofotografía. Pero sí rescato esos rectángulos de la realidad en forma así macro, que es lo que yo tengo adentro. Lo busco afuera. Es interesante. Es un poco mi consigna, ¿no? Y ahí busco la metáfora. Mis miedos, mis oscuridades, mis sensaciones, mis alegrías, mis puntos extremos. Y ahí estamos todos. Los gigantes y los chiquitos. ¿Era su mano? No sé. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo, las cosas que uno se dice. Sí. Las cosas que uno no se da cuenta y dice y cómo le impactan en el otro. Claro. Es así que su lema, Asla Echeverry, espera la increíble mesa de encuentro. Jorge también sé que está escuchando desde Veras Artes, supongo. Estela Lucialdo está escuchando la interesante mesa de encuentros. Y Nilda, ah, Mila Ancelova, espera la muestra a Macromé. Un poquito lejos, Mila. Mila está en Bulgaria. Fue la curadora de la muestra en Bulgaria. Y aparte de tu actividad artística, que sabemos que es muy específica, ¿qué otra cosa haces con la fotografía? Enseño, básicamente. Ahora lo que más hago es, siempre enseñé, el año 90 que enseño. Ahora prácticamente lo que más me gusta es enseñar en forma individual. Y tratar de ver qué tiene el otro adentro para encontrar afuera y fotografiar. O sea, mi mismo proceso creativo trato de encontrarlo en el otro. Doy datos técnicos, pero lo que más me interesa es la vida del otro para poder ver qué es lo que necesita fotografiar. Esa es la actividad principal. Hago reproducción de obra de arte. Hago todo tipo de fotografía de retrato, books, modelo, eso a nivel comercial. Hago diseño gráfico, páginas web. Y soy astrólogo. Además. Y hago cartas natales y veo el futuro. Bueno, ya saben, lo buscan Alberto Natán. Se quedó impactada, Tere. Impactada. Pueden buscarlo en internet, Alberto Natán enseguida aparece. Porque fue uno de los pioneros en hacer páginas web, en crear una revista de fotografía digital. Y año 96, 97, internet recién llegaba acá. Lo que pasa es que hay muchos que no gritamos, susurramos. A mí me llama la atención. Perdón. Me llama la atención cómo de repente las cosas se conjugan y uno en un lugar imprevisto empieza a encontrar puntas de donde agarrarse para seguir jugando y creando. Y no entiendo cómo yo no te conocía, no te conocí durante toda mi vida. O sea, cómo yo no conocí a Estela, cómo no te había encontrado antes. No era el momento. Claro. Ahora, acá suelen suceder, acá suceden cosas mágicas. Es increíble. Es como un, ¿cómo se llaman los juegos? Un rompecabezas que se va armando. Es así. Sí. Vos sabés que acá hay una oyente, yo tengo una oyente fiel que está escuchando que se llama Estela Lucialdo, la doc Estela Lucialdo, Estela, que ella dice que yo hago obra a través de la radio porque uno, estos lazos están en la obra. Macromé. Macromé. Nudos. Hago macromé con la gente. Nudos. Sí. Pero, y vos también estás buscando, haces psiquiatría, mi trabajo, mi ex trabajo, lo haces, es más allá que la labor terapia. Totalmente. Buscar con... Psicoprofe me llaman. Me encantó. Me encantó. Bueno, vamos a decir un poco datos concretos porque nosotros acá nos estamos yendo por todos los lados. Con respecto a Silvia, estás poniendo, como dijimos, en Colección Alvear de Surbarán, la muestra vale la pena. Les digo que es, esas esculturas son encantadoras. Ese gato, esa expresión del gato, no te la pierdas, ¿eh? Sí, no, voy a ir a ver. No te la pierdas. ¿Hasta cuándo es? Creo que duró hasta, empezó el 17, es por un mes. Por un mes. Por lo menos un par de semanas más. ¿Vos te acordás la dirección de memoria? No. Cerrito. Sí. No. Es justo en frente. Sí. No, no, no. No. Es en Avenida Alvear. Ah, Avenida Alvear, justo en frente del ingreso a... No es Urbarán, en Colección Alvear, entonces. Colección Alvear de Surbarán. Colección Alvear. Justo frente al hotel. Al hotel. Al hotel. Justo, justo. Al hotel como... ¿Dujo? El dúo. Duo, sí. Sí, ahí está. Imperdible la muestra, realmente es una muestra fantástica. Bueno, digamos que Jesús Marcos tiene lo suyo. No, no. Y su que la muestra sea imperdible. Escuchame, Jesús Marcos... Para mí es un honor... Demasiado pronto. Sí. Era un gran artista, era mucho más, era multifacético, un gran amigo, ni hablar de Jesús Marcos. Pero bueno, hoy estamos con Siglo. Sí, pero digamos que me hizo un buen... Sí, sí, absolutamente. Absolutamente, absolutamente. Lo demás, Macromé, todo esto que decimos es libre y gratuito. Aquellas personas que no están acostumbradas a ir a ver exposiciones, realmente es libre. Nosotros vamos a exponer acá, Macromé, diálogos, el 12, o sea, el viernes que viene a las 19, Honduras 59-29. Y por favor tomen nota que va a haber el 17, el miércoles 17, a las 17.30, el licenciado Freddy Suárez disertará sobre los nuevos mecenas del arte, panorama del coleccionismo argentino, desde 1990. Por supuesto, libre y gratuito. Y... ¿Qué más decimos? Vamos a decir que les recordamos que expone Marcelo Torreta en Surbarán, Cerrito 15-22, y además se muestran en colección Alvear de Surbarán, pero no tenía la dirección, las pinturas de Jesús Marcos y las esculturas de Silvia Seltzer. Que brindará una entrevista, una, perdón, una visita guiada. Justamente el miércoles, qué pena, para no... No, este miércoles, lo que yo estoy promocionando es el otro miércoles. Bueno, gente, tienen dos miércoles comprometidos. El miércoles 10, a partir del 19, con entrada libre y gratuita también, Silvia los va a llevar por las esculturas. Artística Villalba ofrece siempre nuevos productos, visitala. Sarmiento 1185, está en Facebook e Instagram. Mi obra, siglo XXI, esculturas de Mavera Alessandro y explorando espacios, pinturas de Juanjo Fusaro en la caja de cristal del Banco Ciudad, Florida 320, de lunes a viernes, de 10 a 20, hasta el 30. Y quería contarles que hay un curso de dorado a la hoja, 8 clases prácticas, se dora cualquier soporte, se aplican muebles, objetos de arte, marcos, vidrios y un sinfín de aplicaciones. El curso incluye los materiales, no se requieren herramientas especiales, solo 4 alumnos por curso. Martes y sábados de junio es una técnica muy antigua, no pierdas tu lugar. Para contactarse, el teléfono 4553-4924, el mail de lariberaclubdearte.gmail.com Y además, un curso de restauración semestre de junio a noviembre, teórico práctico, que inicia en el apasionante mundo de la restauración de la pintura antigua. Esto va a ser los viernes a las 18, en los mismos datos que yo les acabo de dar. Estamos hasta las 17 horas, presentes en Twitter y en Facebook, el teléfono 4300-9470. La dirección de colección alberga. Ah, pero no la encontré. Ah, qué gracioso. Anotame, por favor. 18, yo creo. Acá está. Bueno, les decía, el teléfono 4300-9470, el WhatsApp 155511-4370. Y en nuestro espacio del arte de enseñar, les informamos que el Instituto Iades, en el nivel secundario, tiene abierta la inscripción para los turnos mañana, tarde y noche. Atención, en el nivel terciario, articulan con universidades. El plan de analista de sistemas es solo de dos años. El Iades los espera, en Montevideo 467, capital, entre Lavalle y Corrientes. Alvear 16, 50. 58. 58, perdón. Espectáculos con Ana Corbellini, en Pinceladas y Otros Condimentos. ¿Qué tal, Ana? Bien. Cambiamos de horario. Sí, sí. Primero le vamos a dedicar el programa a Ricardo Monti, que fue un dramaturgo, guionista y maestro de varias generaciones de autores, que ayer se fue a pasear con Alfredo Halcón, con Shakespeare, con todos. Sí. Gran tipo, Ricardo. Y hoy no voy a hablar de cine, voy a hablar solamente de teatro, solamente de teatro. Así es que hemos quedado, ¿no? Porque, bueno, igual hubo ocho estrenos, pero bueno, voy a hablar solo de teatro. Y voy a empezar por una obra que empezamos a hablar del otro día, pero creo que es una de las mejores obras del año, sacando Hamlet, por supuesto, en el Teatro San Martín, la sala Casa Cuberta, de jueves a domingo a las 19 horas. Es un espectáculo que dura tres horas, tiene un intervalo de 15 minutos. Ajá. El espectáculo es del mismo autor, que es Ronald Harworth, y los espectáculos se llaman colaboración y tomar partido. Ronald Harworth, para el que no sepa, es el autor del pianista, la película que dirigió Roman Polanski. El vestidor también es del australiano este. Y lo bueno es que las dos obras está el mismo elenco, es decir, y el tema, bueno, está dirigido por un increíble director que se llama Marcelo Lombardero, con Osmar Núñez, Boyd Olmi, Romina Pintos, Lucila Gandolfo y Sebastián Holtz. Y las dos obras tratan de actores y de artistas, y el tema que tratan es el dilema moral en la época de los nazis, la colaboración o no colaboración de algunas personas, ¿no? Es decir, hasta qué momento yo ayude a alguien a salvarse de estar en un campo de concentración, pero no tome partido como corresponde. En las dos obras pasa exactamente lo mismo. En la primera trabaja Strauss, el hijo del que hacía los vals, y Stephen Weiss, que es un escritor austríaco que se fue a vivir a Brasil y se suicida, ¿no? Entonces es el momento que Strauss le pide que trabaje con él hasta que los nazis le dicen que no, y cómo es la actitud de Strauss frente a esto. Y en la siguiente es después que termina la Segunda Guerra, y es la historia de un director de música que salva a muchos judíos, pero que sí salva a algunos judíos, pero no toma partido. Entonces las dos obras tratan del dilema moral que tienen los seres humanos frente a una determinada situación. La obra es maravillosa, tiene una puesta en escena de Lombardero maravillosa, las actuaciones son increíbles, así que a tomar partido y colaboración le vamos a poner cuatro pinceladas y media. Luego voy a hablar de una obra independiente del Teatro Pan y Arte, en Boedo 880, los sábados 22 horas, se llama Felicitas o las niñas mudas, es de Adriana Turzi, trabaja Silvina Musanti, está dirigida por Laura Dana. Y es un unipersonal que relata los últimos minutos de Felicita Guerrero, que en el fondo fue el primer femicidio que existió en la Argentina y que se conoce. Ustedes tienen que saber que Felicita Guerrero, su papá la caza con un hombre de 45 años, ya tenía 16, el hombre se muere, ella se encuentra con un exnovio, pero se enamora de otro que se llama Samuel Sáenz Valiente, y el unipersonal trata los últimos minutos, antes de que este exnovio, que se llamaba Enric Ocampo, la mate, porque no puede soportar que se case con otro. Pero son unas reflexiones de una mujer que si uno lo pone en este momento de la vida, vale la pena verlo en este momento, porque en este momento, bueno, hay toda una movida importante de todas las mujeres para que no haya femicidio. Siga habiendo, pero no importa. Así que a Felicitas o las niñas mudas le vamos a poner cuatro pinceladas. Esto está los sábados a las 22 horas, se puede sacar por alternativa, dos por uno, es decir, yo creo que es importante, hay 300 espectáculos de teatro independiente, hay que ayudarlos porque si no, los teatros independientes van como cayendo un poco, es decir, no pueden solventar toda esta historia que pasa en este momento y las cuentas que llegan. Así que a Pan y Arte voy a 8.80 los sábados a las 22 horas, y dura una hora. Perfecto. Y yo quisiera también hablar de la sala de Leopoldo Lugones, no voy a hablar de los estrenos, pero sí tengo que hablar de esta retrospectiva hasta el 14 de julio, de Kenshi Migoguchi. Misoguchi, es un japonés increíble. Hay 14 largometrajes, yo ya vi tres, uno es de 1930, el otro es de 1928. Increíble, no podés creer que ese hombre haya filmado lo que filmó en aquel momento, con las temáticas actuales, porque son esta relación de las mujeres, el sexo, los hombres en Japón, esas costumbres que tienen los japoneses con las geijas. Bueno, él toma el tema siempre de las mujeres, y es un maestro del plano secuencia. Para los que sabemos un poco de cine, el plano secuencia, blanco y negro, sombras y luces, un placer. Así que hasta el 14 de julio, menos el 8 y el 9, que no trabaja los teatros del Estado, no se lo pierdan la función 16, 30, 19, 21. Las entradas salen, 30 para los jubilados y estudiantes y 50 para los comunes. Fantástico. Así que, y de las películas, quiero recomendar para los chicos, El Regreso del Hombre Araña. Está muy buena, está muy buena. A ti mismo le encanta. Pero, tienen que haber visto Avengers, porque si no hay cosas que se quedan en el... De acuerdo. Y vuelvo a recomendar para los chicos Toy Story 4. Pero voy a hacer un especial para chicos la otra semana. Muy bien. Así que, hasta ahí, llegamos. Gracias. De nada. Hasta la próxima. De nada. Mercado del Arte, Subastas, 30 años por el arte, www.otrastiendasplus.com, la revista digital dirigida por Mario Gilerdoni. No te la pierdas. Artículos de gran interés. Ideas visuales, Raquel Kalisky, inauguración 12 de julio. Oh, no va a poder venir a la mía, ni yo a la de ella. En espacio y lugar cultural, Mansilla, 2982, Planta Baja, lunes a viernes, de 15 a 21. Bueno, tenemos tiempo, Tere, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito? Sí. Nos da permiso. Bueno, vamos a redondear un poquito este tema nuestro. Yo estuve hurgando un poquito en internet y sé que a vos te gustaba mucho cabalgar con tu papá. Sí, sí, sí. Yo creo que las cosas siempre vienen de algo y, bueno, los animales por el lado de mi madre y las cabalgatas. Yo creo que uno siempre termina remitiéndose a su pasado, que sin su pasado no puede crear su futuro, porque, bueno, el presente lo tiene anclado ahí entre esas dos cosas. Entonces, creo que la voluptuosidad con la cual yo presento los caballos debe tener algo de típico, debe tener que ver con la... ¡Eh, pues sí! Y el afecto con el cual yo presento, sobre todo, la mirada de los animales, que me llama la atención porque yo cuando los hago no me doy cuenta, pero cuando los miro los veo dulces. Sí. Les veo mirada dulce. Una tertura. Sí, creo que vienen de mi madre. Además las actitudes también, ¿eh? Las actitudes cuando están... Saben que estás hablando de los ositos, porque estás hablando de lo de... Hay una pareja de ositos que... Yo no sé de dónde salen las cosas. Pero salen. No lo sé, pero las cosas salen. ¿Y de dónde salen, Alberto? Él sabe dónde salen las cosas. Uno tiene ciertos componentes internos, más lo que va viviendo y se van dando, como decís, esas casualidades. Las cosas aparecen cuando tienen que aparecer, ¿no? Uno creo que es un menjunje de historias y va tejiendo y va armando lo que viene. Ah, y es otro que teje, ¿viste, no? Y todos tejemos un poco, claro. Sí, sí. Pero sí. Es la metáfora. Cada uno tiene la posibilidad de percibir, de intuir, de pensar. Cada uno tiene ciertas habilidades y, bueno, a partir de ahí uno puede crear, el otro puede ser contador y el otro puede ser contador y crear al mismo tiempo también, ¿no? Puede ser psiquiatra y crear. Puede ser jefa de expertizaje y crear, ¿no? Bien. Sí, sí. Pero las dos se meten adentro también. Claro, obviamente. Lo que no sé si se puede crear es en una superficie. Ahí me parece que la cosa queda más decorativa, ¿no? A ver, me encantó. Y si no tenés profundidad, la creación... Yo le digo a mis alumnos, lo único original que vos tenés está dentro tuyo. Todo lo demás está hecho. Sí. Entonces, tenemos que meternos adentro para ver qué sale. Si no, queda como en esa cosa decorativa, linda, estética, formal, puramente. Como un ejercicio de introspección, digamos, para poder... Totalmente, seguro. Los voy a interrumpir, si nos quedamos con tiempo, volvemos. Bueno, pero primero, quería que escucháramos la grajea de Laura Fensilver y Juanjo Fusaro en su inauguración en el Banco Ciudad. Escuchemos. Bueno, en medio del frío reinante en Buenos Aires, Laura Fensilver no descansa. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Buenos días. Buenas días. Sí, sí, sí. Bueno, tiene la suerte también de tener esta actividad que le permite estar en contacto con muchísimas expresiones del arte de toda la Aya. Bueno, entonces, vamos a hablar de la muestra que está en el Museo Nacional de Veros Artes, Pedro Figari, Cristo y Creación. Sí. Son 30 óleos, acuarelas, dibujos de Pedro Figari, gran artista uruguayo, nacido en 1861 y fallecido en 1938. Sí. Bajo la curaduría de Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari de Montevideo, esta muestra atraviesa casi todas sus facetas, de todas las facetas de un creador de un lenguaje personalísimo. Sí, absolutamente. Que comienza a pintar a los 56 años. Es cierto. Y se pone por primera vez en Buenos Aires. Sí. Fue abogado, periodista, escritor, poeta, político, parlamentario, filósofo, diplomático. ¡Qué personalidad! Así es, vivió en Uruguay, pero fue en Buenos Aires donde se dedicó a la pintura. Sí. Las obras pertenecen al aservo público uruguayo y esta exposición se realiza en consonancia con el mercado de industrias creativas, encuentro que tiene lugar en el Uruguay y la Cufre Cultural de las Eméricas en Buenos Aires. La bibliografía sobre este artista es realmente extraordinaria. Con cierto orgullo puedo decir que poseo no menos de 25 libros y catálogos, por lo que para este espacio se me ocurrió, en lugar de hablar de toda su obra que está dividida en muchísimos capítulos, tarea que estuvo a cargo de muchos especialistas, especialmente su albacea, que fue el doctor Herrera McLean. Bueno, entonces se me ocurrió recurrir a expresiones de diferentes personalidades que escribieron sobre él. Por ejemplo, el poeta uruguayo Jules Superdiel. Si este maestro impresionista deriva de Bonnard o Bouillard, es por la tangente del humor. Yo creo que Bonnard y Bouillard no podían dejar de reírse delante de los negros de Figari, y era una risa de admiración. Bueno, Manro, ante una pregunta de un acompañante durante una muestra en el Museo de Arte Moderno de París en 1960, el acompañante dice, es bello, ¿no es cierto? Manro contesta, no es bello, es encantador. Un canto que proviene de la materia, del color, de formas imprecisas, de gran ritmo. Siempre esos personajes parecen estar bailando al ritmo de un cierto candombe. Una de sus temáticas, los negros, exactamente, que ubicó con trajes de lerita, con galeras, con ropas coloridas en sus fiestas, en los candombes, otras danzas, bailongos, cabarets, cuarteles, los bailes criollos, el campo, el ombú, el caballo, paisajes. Bueno, es una obra, en realidad, vastísima, porque son 17 años de pintura, porque empezó muy tarde, más de 2.500 cartones pintados. Bueno, tengo que decir que mi marido, Jorge F. Silver, se convirtió en un experto a las falsificaciones que hubo sobre Cigalli. Entonces, justamente, él aprendió con Herrera MacLean y estudió profusamente las características de la obra de Cigalli. Claro. Bueno, también, por ejemplo, en Brilón Cazú, el gran escritor y que también fue conservador en jefe del Museo de Arte del Moderno de París, dijo que su obra era la de un anciano rico en acción, en experiencia, de conciencia, que continúa el curso de una vida perpetuamente joven. Qué bueno. Con la pintura fresca, ingenua, adorablemente viva. Bueno, eso es Cigalli. Y hay que verlo. Qué milagro. Exactamente. Bueno, me encantó. Es muy original. Así que hasta la próxima. Hasta pronto, Estelita. Chao. Chao. Bueno, acá tenemos el placer de estar charlando con Juanjo Fusaro, que diría, una personalidad multifacética, porque es pintor, es cirujano y apasionado del golf. Bueno, resumiste en tres palabras todo. Sí, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Me gusta mucho, siempre pinté, me gusta mucho la pintura desde siempre. Obviamente, por tema vocacional y profesional, me dediqué a la cirugía como medio de vida. Y la pintura pasó en segundo plano como un hobby, que el cual lo hago siempre, intensamente, ahora hace cinco años, tuve una década muy, muy, muy grande, muy intensa, con el maestro Adolfo Nigro, en la década del 80, 90, con Adolfo, y ahora hace cinco años que estoy en el taller de Adriana Quiberlo. Claro. Así que, bueno, estamos manchando, aprendiendo y, bueno. Y trabajando. Y trabajando. Bueno, le vamos a contar a los oyentes que, en general, te interesa mucho el color, ciertas gamas del color. En algunos, solamente me llamó la atención, en general son bastante libres en cuanto a la temática, abstractos, muy variados, hay texturas pictóricas, bastante. Me llamó la atención un geométrico, me gustó mucho el color. Bueno, gracias. Sí, trato, trato de... Hay uno solo. ¿Cómo? Hay uno bien geométrico. Uno bien, bien geométrico porque estoy explorando. Por eso la muestra se llama Explorando Espacios, porque estoy buscando nuevas formas, nuevas técnicas, siempre con mucha, mucha libertad, mucha, mucha libertad y con mucho cuidando la técnica y, bueno, con mucha, mucha alegría sobre la tela. Seguro. Con mucha pasión. Seguramente, igual, la misma pasión que vos ponés cuando estás con un paciente, cuando estás con el golf y cuando estás pintando. Porque uno es uno solamente. Uno vive como es. Tal cual. Pinta como vive, juega el golf como vive y la vida es lo que uno va mostrando. Desde ya. Ahora, ¿este geométrico es de los últimos o de hace... No, hace un año y medio, por ahí. Es un lindo camino, ¿eh? Mi profesora, mi maestra, me están llevando a los geométricos. Yo me resisto un poco todavía, pero si veo que a vos te gustó, que sos una solidaridad. Porque lo veo... No, para nada, pero lo que pasa es que veo una sensibilidad de color muy especial y al estar contenida con la geometría no se preocupa por nada más que por el color. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Lo veo... Yo lo veo como una alternativa para estos años que vienen de largarme por ese lado. ¿Por qué no? Es investigar, investigar y ir teniendo libertad, libertad con cierta disciplina, digo yo. No, sí. Bueno, justamente la disciplina es la geometría. Exactamente. Esa disciplina es así. Bueno, vamos a decir a los oyentes que esta muestra está en la caja de cristal de Banco ciudad que está en Florida y Sarmiento y va a estar todo el mes junto con Mabel Alessandro con esculturas. Exactamente, sí, sí, con esculturas. Así que, bueno, te felicitamos y que tengas éxito. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado a Laura Fensilver y a Juanjo Fusaro, nos vamos a despedir. Muchas gracias, fue un placer tenerlos. A vos. Creo que se dijeron cosas importantes. Gracias. Así que, bueno, estamos en contacto ahora, hicimos los lazos. Recién empezamos. Recién empezamos. Estamos tejiendo. Curso de Dorado a la Hoja, ocho clases prácticas, el curso incluye los materiales, no se requieren herramientas especiales, solo cuatro alumnos por curso. Martes y sábados de junio, no pierdas tu lugar. Podés contactarte al 455-34924 o al mail de la Ribera, clubdearte, arroba gmail.com. Y además, aprovecha el curso de restauración semestre de junio a noviembre. Teórico práctico que inicia en el apasionante mundo de la restauración de la pintura antigua. Los viernes a las 18, en el mismo teléfono que acabo de darte. Y no te olvides que el 12 tenemos una cita de honor a las 19 horas en Honduras 59-29, Macromé Diálogos. Alberto Natán, Stella Civi, libre y gratuito. Y que el miércoles 17, 17.30, el licenciado Freddy Suárez disertará sobre los nuevos mecenas del arte. Panorama del coleccionismo argentino desde 1990, en Honduras 59-29. Desde Radio Conexión Abierta, les ofrecimos el programa 1024, Stella Civi y equipo, con Tere Malmore, los controles y mucho más. Gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos. Nuevamente cuídense del frío, los esperamos el viernes 12 a partir de las 19, reiterativa, Honduras 59-29, para brindar por el arte y la vida. Nos reencontramos en Pinceladas el sábado que viene a las 4 de la tarde y no me olviden. Auspiciaron este programa. Ediciones Botella al Mar Más de 70 años editando poesía argentina Doctor Luis Agote 2280 Séptimo piso, Buenos Aires Telefax 4803-8246 E-mail edicionesbotellalmar.gmail.com Buscanos en Facebook Pinturería Artística Villalba Materiales para dibujo técnico y publicitario Artesanías y hobbies Sarmiento 1185 Teléfono 4382-4305 8189 Facebook Instagram Artística Villalba Artística Villalba Arroba Wallsinectis Punto com Punto ar Surbarán Desde hace más de 30 años Con el arte de los argentinos La mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 Y el Geratón de Pilar Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Instituto Iades Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas 60 años avalando la trayectoria Aranceles muy reducidos como fundación Montevideo 467 Teléfono 4374-0573 Espacio I Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982 Planta Baja Buenos Aires Telefax 4962-9402 Lunes a viernes De 14 a 21 horas Espacio ILC Arroba Yahoo Punto com Punto ar Triple W Punto Espacio I Punto com Punto ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad Aprovecha y hacela bien Remodelá tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina